. Vamos, eh. Os quiero ver habladores, chavales. Va, que esto va a ser difícil, eh. Mirage no es nuestro mapa, pero aun así… Sí lo es. We can, we can. Yo no me sé ni a mitad de los callouts, eh. Mira. Rampa. ¡Oh! Rampa, rampa, rampa. ¡Tocados, tocados todísimos! ¡Aaah, una vida! ¡Hutísimo! Uno, palas, palas, palas. Palas y rampa, entran, señores. Me cargo, me comen. 27 personas. ¡Ah! ¡Pero pueden morir! ¡Casa, casa, casa! ¡Muerto, casa! ¡Otro default! ¡Otro default! ¡Tres balas me quedan, tres balas! ¡Relao, relao! ¡Dale, AIMAN! ¡A por ello! ¡Ah! ¡Pero coge su pistola! ¡Pero coge su pistola! ¡Taaaa! ¡Dale, cos! Hijo de santan... ¡Ah! Está super low, super low en parac. ¡Si le he dado head! Le has dado head a través. ¿A través de qué? A 8 de vida y menos 41. Qué cagón, ¿eh? 88 en 3. ¡Qué robo! Me quedo yo aquí en la parte. A parte, a parte, ¿vale? Desde tu medio. WTF. ¿Medio? Sí. Dos muertos. Granada. Es la criatura de mí. Bueno, bueno. Sí. ¿Qué? Qué susto, coño. ¿Cuál va? ¿Uno palas? A uno de vida, ¿eh? Vale. Tengo rampa. Y otro más. Dos palas, dos palas. Dos palas, vale. Uno a 10 y el otro a menos 23. Me han tirado los pies, chat. Cuidado, Rubius. Está ahí antes de izquierdo, ¿eh? Creo que es de izquierdo, ¿eh? Sí, sí. A la izquierda ahí, Rubius. A la esquina. ¡Adiós! ¡Ahí está! Buena. Corta uno, corta uno. A la izquierda, ¿eh? Hostia. Buena. Muerto. Ojo al de arriba, Rubius, que no se ha pillado. Rampa. Rampa uno. Vale, me tiran humo. ¿Vale? Sigo mirando palas, eh. Sigo mirando palas, eh. Sigo mirando palas. Vale, rampa 20 de vida. No. Va a 20, cabrón. Siguien, siguen, siguen. Siguien, siguen, siguen. Siguien, siguen. Uno a 20. Se me asusta. Se cae el humo al Envy. Sí. Me come, me come. Se ha pasado humo. Se ha pasado humo. Arriba palas. No, no, no. Solo ese. Solo queda ese. Sí. I tried. Ah, puta madre, wey. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan. Solo unos centímetros ante los jugadores. Mira Efe. Una explosión. Y... Es un éxito. ¿Qué está sucediendo? Se quedó sin municiones. ¿Qué va a hacer ahora? Es un jugador. Increíble. Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles. Este kill drop también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¿Qué? Ok. Te han escuchado, eh. Una casa. Para encima. ¿Muerto? Ahí, 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 ahí. Apartamentos de... ¡Muerto! ¡Muerto, rampa! ¡Dale, rubios, a por él! ¡Cómeles! ¡Ah! No es como iba a hecho, 36. No me dio. Vaya por Dios. ¡Muerto! 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 Yo creo que se van para B, eh. El B, está dentro de B. Un iniesta. Un uno, un uno, un uno, un uno. El otro iniesta. La bomba va para... La bomba va para... Está en medio, eh. Y otro va por rampa. Vale. Muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! Ahí, está bien. Tira el humo. Voy para allá. Uno muerto. Otro iniesta ha llegado el otro. ¡Moleo! Sí, entra una pista, eh. Está van, está van. ¡Moleo, van! Se dan la vuelta. Gana ahí, rubios. Come eso. Sí, sí. Los puedes tener ahí al fondo, eh. Sí, sí. Ahí no veo. ¿Seguro que hay uno van? Sí. Ahí, 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 ahí. ¡Muerto! 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 Cuidado, chavales, eh. Cuidado, va. Uno aquí. Tip, 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 tip. ¡Ay! Estaba deshazada. Tomándose un tele, hijo de puta. ¡Qué susto! Los dos aquí. A ver, contigo. También le ha quedado uno, eh. Muerto. El otro al fondo, eh. Com, 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 com. ¡Aquí! Fulbor. No le he dado. He liado yo también ahí. No. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Madre mía! ¡Uuu! ¡Guau! Lo tienes ahí delante. ¿Me he bajado? Sí, sí, ahora sí. El cazacastano. Mira que es fake. Yo creo que lo he dado, eh. What the fuck? ¿Qué está haciendo? Ahora no se puede ir. Se abre una cajita para acelerar. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Plaseo medio, medio, alta. Yo voy a otra ya. Yo también. ¡Ostia, el juego como que me va aquí! ¡Voy a dos! ¡Medio, medio, medio, medio! ¡Voy a dos! ¡Voy a dos! ¡Voy a dos! ¡Entra, na! ¡Voy a dos! ¡Otro, otro, otro! Arriba, nada, arriba Lo de Ista hostia me llevo Ista hostia ¿Cómo es posible? El ruso este, tío En el ofangue le doy Me Ista mochea ¿Cómo hay go? Otro más corta A 10 de vida el de corta Buena, otro más abajo Otro más abajo, cuidado izquierda, Rubius O cuidado por jungla A WPB Juegan dos Voy a molear Voy a molear Wislow, chavales ¿Puedes flasear a alguien con Héctor, por favor? Me cuelo ventana, eh ¿A uno de vida? ¿De qué? ¿60 en dos? ¡No le has dado, ruego! ¡Madre de Dios! Va, chavales, metemos esta, eh Venga, va Apagar el molo si os tiran Está un moqueado window ¡Eh! Ahí abajo hay uno ¡Corre, corre, corre! ¡Lo matáis, lo matáis, lo matáis! ¡Va, flash! Me quemo, me quemo el orto, me quemo el orto ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Qué hostia! O sea, ni sabiendo que vamos a algo, me quemo el orto, me quemo el orto ¡Qué respeto te tienen, eh! ¡What the fuck?! ¡Ah, all right! Te están siguiendo ¡Hola! ¡Venga! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Ahí estamos, F! ¡Alesby, tiran un motómit, ¿sabes? Mira Es lo que ha hecho Paco antes Es que sí, pero tiene que estar aquí ¡Vaya cuenta! ¡Vaya cuenta! ¡Vaya cuenta! ¡21% de amigos! ¡Paneados! ¡Entro, rampa! ¡A apagarme el molo, porfa! ¡Sí, apago yo! ¡Se pone uno tickets, quizás se mete! Se pone uno tickets, quizás se mete Uno en la derecha ya, señores Uno en la derecha ya, señores ¡Hacia escaleras, no veo! ¡Abriros, cabrones! ¡Ahí está, buena! ¡Escaleras, escaleras! ¡Escaleras! ¡Escaleras! ¡Uno va cargado! ¡Yo también creo que uno va cargado, eh! ¡No quiero decir! ¡No quiero ser llorón, chat! ¡No quiero que me llaméis llorón! ¡Otra que sé que hacéis igualmente! Pero ¡Creo, humildemente! ¡Que uno huele! ¡Mmm! ¡I do not live! ¡NC! ¡No me ha gustado! ¡Mirad! ¡Mirad los rangos! ¡Mirad los rangos! ¡Porfa, que yo me he salido! ¡La cuenta de este tío, atentos! ¡Y AK! ¡Ah! ¡Doble AK! ¡Doble AK! ¡Doble AK! ¡Doble AK! ¡Doble AK! ¡Mirad la cuenta de este tío, ¿vale? Yo estoy viendo la cuenta del black este El tío lo tiene privado De amigos que tiene 64 amigos ¡14 baneados! ¡El 21% de sus amigos baneados! ¡This man, very strange! Bueno, el otro El otro tiene 37 amigos baneados de 135 ¡37 amigos baneados! Hacer una predicción La predicción esta ya la habéis pagado, ¿no? Vamos a hacer una predicción De si llevan chetos o no Chavales, vamos primero a ver al sueta Que es el topfrager, ¿no? Yo creo Luego este es el que me la ha pegado en el offangle También este Todo cuentas de mierda, ¿eh? Ya hemos visto ¡Vamos allá! ¡Ojo sueta! ¡Primero! ¡Puede ser que la única partida que hayamos perdido hoy! ¡Hala! Bueno, vamos allá Empieza la fiesta Empieza, empieza la vaina Primera ronda, ronda de pipas There you go Madre mía, no le da nadie este De momento normal ¡Uuuu! ¡Cuánto alegódas! ¡Cuánto alegódas! ¡Cuánto alegódas! Directo a la gea, ¿eh? Directo a la gea, ¿eh? Directo a la gea, ¿eh? Y luego vuelve WTF Si va disparando random a las paredes A la pared Si dispara a la pared, tú No, este tío dispara random y le va a la cabeza, ¿eh? Pero, ¿cómo dispara así? What? Si, el primer es malísimo Mira donde apunta El primer es malísimo ¿Pero cómo me va a dar cabeza? Uff, qué mal pinta esto WTF WTF Imagina que me da pie, también Solo viendo un ser bien la cabeza Vale Ahí Alex B hizo lo que pudo Pero, ¿todas las kills que hace este tío son iguales o me lo parece? En plan, está apuntando al centro de la pantalla, lo mata y vuelve al centro Sí, la verdad que sí Y aquí a ver qué hace Se sube al sofá en el mejor momento, ¿eh? Mira como dispara What? Mira eso, tío Si es que no están ni apuntándome, tío Está mirando una pared Este tío apunta muy mal para dar solo cabezas, ¿eh? Es que yo... Es que este tío no lo he visto apuntar ni una p*** vez a la cabeza, ¿eh? Pero... Madre mía, cómo dispara Qué malo es este, men Pero bueno, sigamos viendo, sigamos viendo Yo de momento la verdad que veo... Bastantes cosas raras Bastantes Inconfridencias, ¿no? Unas cuantas Recordemos este señor 17-8, ¿eh? Perdiendo 5-8, 17-8, ¿eh? Mmm... Sigamos, sigamos, sí, sí, sigamos Nosotros vamos a seguir Está detrás nuestra, allá, aquí No nos enteramos de nada, ¿eh? Madre de Jesucristo, Dios mío Qué malo es... Nosotros también, ¿eh? Pero qué malo es este tío, chaval Aquí hay pa' todos Ok Se lleva algo yo diría que es corrección de disparo Igual hack, pero ni de coña Bueno, hemos visto al primero O sea, la cuenta... ¿Y qué rango era esto, por cierto? No lo sé Creo que este era doble AK ¿Doble AK? Sí, este era doble AK Sí, este era doble AK ¿Doble AK? Sí, este era doble AK Vale ¡Siguiente! Vamos a ver al ruso este que es el que me la ha pegado bien fresca Ahí en el off-angle Veamos a este men Recordemos que eran doble AK Llevan cuentas de mierda Absolutamente todo Hay que tenerlo en cuenta aquí ¿Vas a flipar? La que me ha pegado este men Al entrar por rampa y yo en el off-angle Le he pegado yo Tap con la... Con la M4 y el tap con la... Con el AK Vamos, hacemos mucho ruido ¡Ay! ¡Ay! Maca A ver, se les ve que mucho rango no tienen, eh De momento nada raro le veo a este Uy, ¿por qué no me dispara ahí? A mí me ha pegado unas hostias este, tío De esa me acuerdo La que me ha pegado ¿Qué digo yo? WTF Ha hecho prefire, ha hecho, creo ¡Oh my god! Y ese giro Este pavo sí que... Pinta un rarete ¡Walt! ¿Decís que lleva a Walt? ¡Walt, defix! ¡Este sí trae! ¿Este sí creéis que lleva? ¡Este sí que lleva! Lo que sí que me acuerdo es que la primera... What? What? ¿Pero qué mira lleva este hijo de p***? Pero vamos a ver qué sigue pasando aquí. Pero what the fuck? ¿Qué? Para jugar con esto sí que debes... Qué barbaridad, chaval. Escúchame, para jugar con esto sí que debes me llevar chistes. LOL What? Uy, uy, uy. Sí, sí. A ver este, a ver este. A ver este. Este quiero verlo bien yo. I want to see this alright. Boom. La mirilla no sé ni dónde está apuntando. Qué locura, chaval. Qué locura el hijo de p*** este con la mira esta. Mira esto, mira eso. Mirar esto que me ha pegado. Este sí que es p***. 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 ¿Pero cómo que es posible? What the f***? Hostia, t***. Uy. Sabe todo el rato dónde está. Mira, mira. Todo el rato sabe dónde está. Sí, sí. Mira, mira. Ahora mira al otro. Qué locura este, chaval. Sí, sí. Este sí que lleva m*** este. Este sí, este sí, eh. Mira, 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 mira. Este tío, tío. ¡Este lleva igual! ¡Este lleva igual! ¡Este lleva igual! ¡Este lleva igual! Sí, 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 sí. Sí, sí. Este sí que tiene toda la pinta, eh. Este parece que se lleva premio. Por favor, mirad esa mirilla. Vosotros imaginaros jugando con eso, por favor. O sea, imaginaros jugando así. Apunta a través del humo. El primero que miraste también tiene igual. Es posible. Es posible, es posible que tenga igual el primero también. La de las piñas, la de las piñas timeadas ha sido este. Ha tirado la utilidad perfecta, eh. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Este ha sido! Ahí me ha visto el tío. ¿Pero cómo me ha visto? Si había un humo, ¿no? No. O sea, había humo, pero al irse te ha visto cuando estabas en la columna. Es que hay que verle la partida. ¿Qué ronda era? Aquí viene. Vamos a verlo un poquito más detallado. Vale, o sea que no me ha escuchado porque se piensa que es el compañero. Pero este tío se piensa que yo estoy ahí. Vale. O sea, tenemos que poner en la situación de que se han cargado a todos y quedo yo solo. Van a disparar a todos los walls que saben que se puede atravesar. Y ahora contra la derecha. Está caleándoselo. Está caleándoselo a los colegas. Fijaros cómo rotan todos. Sin verme. ¿Os habéis dado cuenta del detalle? Cómo este tío lleva mierda. El tío no me ha visto. Y les ha coleado a todos que yo estoy ahí. Se te vio la cabeza. ¿Qué cabeza me va a ver? Hombre, ahora después sí. ¿Pero qué cabeza me va a ver si yo tenía un humo? Le tiras una piña. ¿Pero qué piña he tirado yo? ¡Joder! ¡Que os fumáis! ¡Ah! Le he tirado yo una piña. Pues igual no me he dado cuenta, eh. ¿Pero después de que él te spraye el humo y te dese tres impactos? Sí, pero igual ha sido ahí cuando se lo ha coleado, eh. Igual tiene razón el chat, eh. No, no. Don't lie, don't lie. Va, chavales, metemos esta, eh. Venga, va. Apagar el molo si os tiran. Está un smokeado window. ¡Eh! Ahí abajo hay uno. ¡Corre, corre, corre! ¡Lo matáis, lo matáis, lo matáis! ¡Va, flash! ¡Me quemo, me quemo el orto, me quemo el orto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Va! 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 Estaba aquí el hijo puta, creo. Nos han tirado utilidad programada, eh. ¡Va! ¡O sea, ni sabiendo que vamos a algo, Vikean! ¡Me he tirado un humo! ¡Qué respeto te tienen, eh! ¡Va! ¡Ah! ¡Alright! ¡Te están siguiendo! ¡Hola! Venga, no me lo creo Creo que lleva mierda, la verdad Este 100% Y estos tengo dudas de este Creo menos dudas que de este Pero este 100% lleva caca Este tío lleva mierda Mirar esto, por favor No tiene cuenta de face it Mirar esto Todo privado 50 colegas bans Cruz level al 0 50 colegas baneos Este tío lleva mierda Es mala suerte que te bane la 50 de tus amigos La verdad es que tiene mala pata el chaval 37% De 135 amigos 50 baneaos 50 Menudo pedazo de delincuente El de la mirilla El cheto más raro que me he encontrado en mi vida Un cheto con esa mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!